Música Apoyados y fortalecidos en diferentes áreas por el nuevo Confenalco, J y Z Publicidad cada día crece más y gana participación en los mercados de la región. Esta es nuestra iniciativa invitada de hoy a Emprendiendo Historias de Vida Empresarial. Música Es importante tomar las decisiones de su empresa con total seguridad. En Sura tenemos soluciones especializadas para proteger su negocio. Consulte a su asesor o ingrese a www.sura.com Amenities para hoteles y empaques en madera para diversos artículos son las dos líneas de negocio de J y Z Publicidad. Nosotros ya llevamos mucho tiempo con la empresa en el sector de hoteles, en los Amenities. Mi papá compró una maquinita de madera y empezó a jugar haciendo formas. Y una vez salió la necesidad de hacer un empaque para un juego y ahí empezamos a crear madera. La activación del mercado del vino en el país y el perfeccionamiento de sus productos le permitió a esta FAMI Empresa empezar a crecer y consolidarse poco a poco en América Latina. Empezar a conseguir clientes al principio es duro, pero ya se va generando un reconocimiento y nos va conociendo el mercado y nos van llamando, nos van buscando ya. J y Z Publicidad trabaja con empresas certificadas que cuidan el medio ambiente. La innovación y el valor agregado son los cimientos que soportan la operación de la empresa. Música Música